Nomás un 3 cuadras Dale Bebo, hasta allá, hasta donde topa, le vas a dar vuelta a la derecha A la derecha Derecha Dale Y no, este pero, pues Ya te vio Ya no te vio ¿Dónde viene? ¿Atrás? ¿Dónde? Está en frente de mí, un troque Viene para acá Hasta aquí te digo, al frente de mí, un troque de la derecha, el estómago estatal Es el cuico para acá, ¿qué qué? Ok, ok Hay dos estatales jugando aquí en los tacos de la esquina Pero parece que nos están cazando, hijo, nomás Ya viene la patrulla, trae bien ella Cuico ese Hijo No, pues de modo, hijo Bueno, amigo, si cabe mencionar que traemos, este, permiso De la, del sector comunicaciones de transporte Que le otorga el permiso Para carreter, para circular en carreteras federales Lo que pasa es que la mayoría, este, bueno, algunos Ciudades o pueblos de ahí de aquí de Sonora No tienen libramiento como es el caso de Santana No tienen libramiento como es el caso de la derecha no sabe no les prendes ahi la si puedes una foto ah 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 no ah ah Llega a los topes, ahí está el 4-6 con el iba ya usado. Hayan golpeado, hijos. Llega a los topes, ahí está el 4-6. Llega a los topes, ahí está el 4-6. Ricardo García se llama el oficial, ¿cómo la ven? Llega a los topes, ahí está el 4-6. ¡Vale! 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 ¡Apujo! Me quitó de volada y me hizo la infracción de volada. No, se portó bien despota, bien grosero el camarada. Si ya sabes, dice que tienes que hablar antes de que... Pues sí, pero pues, o sea, ¿para qué hablo? De todos modos quieren... Hagan libramiento, pues no, no. Me hizo la infracción y dice, muévete de volada. Dice, ya, ahorita te llevo tus papeles. Y este... Pero vengo aquí por la ruta, pero sí ya me... Bueno, y pues como pueden ver, estamos aquí en Santana, amigos. Vamos a... Me quitaron mi licencia, ahorita voy a tener que ir a... Voy a tener que ir a la comandancia para... Voy a tener que ir a la comandancia a sacar mi... Mi... Mi licencia, amigos. No sé cuánto va a salir la infracción. Este... Voy a tener que ir allá. Y así es aquí en Sonora, amigos. Aquí es. Miren nomás. Aquí estamos. Bienvenidos a Santana. Están... ¡Uah! Así que bueno, pues ahorita... No, tenemos que ir para aquel lado, amigos. Espera. Pues para ir a pagar la infracción no nos queda de otra. El Santana aquí es un lugar, son unas cuatro o cinco cuadras que hay que cruzar. Cuatro o cinco cuadras y... Traemos permiso. No hay libramiento aquí. No hay un libramiento. Pero pues no, los oficiales nomás nos miran y... Así que... Bueno... Vamos a tener que ir a... A ver esto de la multa. Ok. Vamos. Luego, nos esperas aquí, ¿no? Este... Si viene la polis a algo le dices que fuimos a pagar la multa. Que el poli nos dijo que nos parqueáramos aquí mientras que íbamos a pagar, ¿no? ¿Eh? Que después vamos a la comandancia. ¡Vamos! ¿A ver cuánto sale esto, man? Vámonos. Queda de otro masquil a pagar la infracción. ¿Por acá no habrá entrada? ¿Por acá? ¿O sí? Enfílete aquí, terreno. ¿Ya? A ver, dale poquito para acá. A ver si ahí entra. No, ¿eh? No creo. ¿O sí? ¿Vamos para allá? Pues a ver, dale para allá. A ver si... Ahí entra para el centro. Creo que no hay. No sabe. Vamos a ver. ¿Dónde será para el centro? ¿Por allá abajo? ¿Sí, mamá? ¿Por dónde? Por abajo del puente pone pino ese carro. ¿Por abajo del puente? Sí, por ahí, ¿no? Sí, por ahí, ¿no? ¿Dónde están saliendo esos? Ahí es. Primero. Pasaremos con la cama baja. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. ¿Ya te dio chance? Si. Si caemos por el tabler. Ay, déjate hecho agua, ¿no? A ver, ahorita es de aquí. A ver, pues dale. Ahí lo mira. ¿Qué pasa? Ah, si está alto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pues vamos a ver dónde está la comandancia. Ahora vamos a buscar la comandancia. A ver dónde se encuentra esa comandancia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pues no se puede dónde está la comandancia? A ver, ¿dónde está la comandancia? A ver, ¿dónde está la comandancia de policía? A ver, espérate, por aquí para preguntarle. ¿Qué pasa? Oye, disculpe, la comandancia de policía. Dos cuadras por allá y una de la. Ah, ok, gracias. Pues no se mira. La comandancia, ¿no sabes dónde está? Ah, ya está, ya está. Este fue el que me la quitó, ¿o no? Aquí está, mira. Este es, mira, aquí está la. Aquí está la comandancia de policía. hasta la comandancia y bueno amigo pues ya venimos aquí ya fuimos a pagar la infracción venimos aquí por la ruta de camiones esta es la ruta de camiones no hay libramiento aquí en Santana esta es la ruta pues aquí ya traíamos el policía atrás ya haciéndonos la parada nos tuvimos que parar exactamente ahí donde está la gasolinera ahí nos paramos ahí donde está esa gasolinera ahí nos orillamos exactamente donde está aquel letrero de donde está el anuncio peatonal que dice parmosillo aquí en este pedazo y bueno pues ya fuimos a pagar la infracción pero ya nos quitaron dos horas de nuestro valor y oso tiempo amigos ya no hubiéramos llegando casi pegado a un doble al mocillo y bueno pues ya ya fuimos a pagarla ya la pagamos ya vamos ahorita para allá para donde está el camión para esto como que ya nos quiere dar hambre y bueno pues ya no hubiéramos 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 y pues ni modo nos vamos ahí a a ver a ver si le avanzamos un poquito así es aquí en Santana aquí en Sonora este bueno pues ya saben pero bueno lo bueno que ya ya se solucionó el problema de aquí que fuimos al nos depositaron fuimos al cajero fuimos a tesorería primeramente fuimos a la comandancia a que nos calificaran la multa ya nos dieron ni nos dijeron tanto nos la rebajaron a 1250 bueno fuimos a que nos depositaran dinero la compañía fuimos al cajero y luego de ahí tuvimos que ir a tesorería luego a la comandancia otra vez por la bueno para eso ya pasaron dos horas para eso ya pasaron dos horas ahorita y bueno pues ya ni modo ya pasaron dos horas ya llegamos aquí ya llegamos aquí al camión y pues bueno pues ahorita nos vamos a arrancar ya amigos así que bueno pues muchas gracias wey se te agradece vámonos cerró muy recio ¿qué pasó Bebo? ¿qué pasó señor? ¿cómo están las llantas? ¿también? ¿no la checaste? no ay Bebo ay si no vamos amigos vámonos ya porque híjole ya ya nos quitaron bastante tiempo aquí ahí está amigos vamos a continuar vamos a continuar la marcha continuamos la marcha continuamos vamos a continuar ok vamos a continuar ok pues amigos pues me despido vamos a seguir continuando para allá para nuestra trayectoria para Hermosillo ok sale quedamos 18 nomás para rato vamos a seguir